vaya coco si no encuentra nada que hacer mire vaya a poner las sillas así regaditas en algunas ponga de dos y en una de una y así ya me entendió dos y dos mesas chachas pero regadas este sí 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 pero es que tampoco va a ser como un teatro va a ser regada la mesa y las seis mesas ocho digo seis o ocho sillas a cada la par de cada una mesa aquí suerte sí sí y no me vaya a poner así sino que regadita dos allá una por allá otras dos por allá y así porque hay grupos de ahora ahora sí vaya este no tiene limón este sí tiene limón a los dos todavía le falta un poquito más de cilantro pero este es lo mismo pero creo que ya no hay que hacer esto no tiene limón qué onda a los grandes y este no tiene limón si ya cambia no sólo le echó más más cilandros yo sí tengo paladar no como a jocelyn no creo que me pusieron los retos así siento cuando es dulce no porque no te sé decir entonces ya no hay cilantro usted como sea regaditas no tienen que quedar para un lado ni para otro solo regadas vaya más cilantro no tiene perejil tampoco albahaca tampoco porque si le faltaba ya estaba ya estaba ya está rico ya había pasable así como está qué qué le hace falta siento que le hace falta algo está dulce otra vez un poquito está bien porque para niños pero si le puede faltar un poquito de especies como este franco y tirándole besos a la estela estaba de su vergüenza paprika y a leche no paprika no este del sazonador italiano que ahí ya le echó italiano italiano es para pastas y un poquitito de sal más y sí hola joana cómo le va a ir especias especias pero no consumen especias no más vaya si encuentro más cilantro solo leche y ya se lo dejo en la tienda hay cilantro este bicho te pudiera conseguir cilantro mira hoy la noche me lo ven papecito es que te olvidas pues si me olvidas cilantro es que no puedo es que no puedo es que si cilantro es que si cilantro no puedo es que si hombre es que va a notarlo en pape es para que va a ganar para que vos andas como como sapo va vamos en la nube ahorita va no cuando te ha echado ahorita cuántos no es que el día estaba aquí cuando estaba haciendo los lugares ya a la una de la mañana ah por es que andar bien chilling de pelado ayer estaba aquí ayer estaba aquí pero vas a viciar a esta te gusta esta muchacha te gusta esta muchacha te gusta y si fuera tu novia que harías vos la trajeras rosa la trajeras rosa cree que cree que no fueras feliz vos cree que no fuera feliz tuviera una novia así bonita ya ves que franklin es mero mero ahí franklin como lo sabe si no le pones pila si no le pones pila la base no más porque eso no se puede no le puede caer polvo no en realidad no para que no se muevan pues no en realidad no hasta que esté el peso quizás solo que el cilandre lo van a comprar o no a ver si va a ir felipe pues si pues si entonces saquen la base vayan poniendo la base en cada en cada una de las divisiones de los de los panteles para que no se muevan ah solo para que no se muevan ah solo para que no se muevan y es todo le dio la grama si si ah y eso de cuando de ayer no o si en el ratito que estuvimos ahí en el ratito que estuvimos aquí pues si pues la es cierto la caja de los compradores no 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 eso no no le hizo nada pero si se maltrató bastante de verdad a ver si el baile va no se mira muy forma en algunas gales dos mesas en otra sóloduna y así llegada dos meses porque hay unos grupos de albañiles que se sientan juntos siempre va porque ahí si no hay más le vaya a tocar que meterse en otra si me entiende esta gente ya está comiendo chicharrón y nosotros no hola estela hola como está bien bien donde le falta todavía es que son de carne el vento está listo ya bajaron es que carne carne está rico repartiendo la cabeza no está limpiando los pelos están quemando para el pelo o sea si se podría quizás pero el poquito de aceite tienen chicharrones huela pero si le falta tosadito va le falta que esté bien pero quizás los chicharrón yo no me asustí yo que vaya a hacer algo más yo fui a otros manteles me dijo mira medio yo creo que ellos piensan que yo lo voy a cocinar más me lo que pasa es que ya no aguanto ya medio pues como cada ratito tiene que estar moviendo un montón y el adivinante que trajo el adivinante no sabe hacerlo no vamos a moverlo o sea él le hizo los chicharrones y ya estuvo los chicharrones así los chicharrones ya lo hizo todo es que dentro de franken fue que no entendió el guauque porque me dijo viera como me ha costado porque el carro que traje este 3 veces me escapó de aventar a este animal y yo no me dijo el solo y es que me hubiera sido mejor que nosotros lleváramos para llegar al transporte porque 50 dólares cobraban solo el transporte no pero no 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 estábamos bien ocupados si entonces ni modo a que guarden la carne ya en el freezer de un solo pero no es que la carne la vamos a adivinar nosotros después es que si va a haber un montón aparte de un montonazo de comida que va a haber todo lo que me refiero que la carne la costilla y todo eso va a quedar nosotros para seguirle dando lo que me pongo a pensar yo que este es el mes que me pierde uno a todo el todo a la figura y qué pasó con ustedes pues hermano es que se acabó de que fuimos a guatemala y se fue él pero que no según es una regla estricta sí pero fuimos a guatemala ya no fuimos a comer y la primera vez comemos es que el culpable es Chito sí Chito fue el culpable yo iba súper bien mira había bajado ya seis minutos y que dice todo pues ah está bueno él tiene ojos grandes y ahí no se los ojos tiene ojos y oídos para así mira y sabe cuál fue la diferencia para escucharme mejor desde que llegamos allá yo le dije a camarones a camarones y yo es para que después de nuestra comida vamos a querer seguir con nadie y después yo de maje que no sé qué que aguantando hambre aquí y para que no sirve nada entonces digo yo para qué pues sí también cuando vamos a salvador cuando vamos a salvador va enojada cuando no está decidido está decidido algo sí por eso pero yo estoy en lo mío está hablando de mí está hablando de otro que se pone todos comiendo bien rico y yo aquí aquí aguantando hambre de más y allá para que diga una siguiendo bien la dieta pero yo estaba siguiendo bien la dieta